Una pregunta política, la candidatura a intendente de Betina Romero en este momento, ¿es inamovible? A ver, creo que ha marcado, y lo digo como mujer y como funcionaria del equipo, ha marcado un hito en la historia de Salta por ser la primera intendente mujer, por lo que se está haciendo en la ciudad de Salta, y conozco la gestión municipal de muchos años, ha hecho un hito en muchos temas, por eso me encantaría que vuelva a ser la intendente, pero bueno, estamos en tiempos políticos donde también... Una orágine y todo se mueve. Y que también, hay que decirlo, la ciudad capital se ve mucho, entonces muchos del interior también ven como el manejo eficiente de la gestión municipal en la capital ha sido muy bueno, así que esperemos que podamos tener otros cuatro años de intendente a Betina Romero.